Un GFCI es un dispositivo de seguridad que te ayuda en contra de choques eléctricos. Los GFCIs se encuentran en baños, cocinas, garajes y tomas de corriente exteriores. Realmente, en cualquier lugar donde las tomas de corriente estén expuestas al agua, se instalan como una toma de corriente o un interruptor en tu panel eléctrico. Es muy importante que pruebes tu GFCI y reemplaces cualquier que no esté funcionando correctamente. Sé inteligente y mantente seguro.